Vamos para el sector de Madelena, localidad de Ciudad Bolívar, y es que allí también la comunidad está cansada por el aumento de la delincuencia. Manifiestan que producto del poco alumbrado público, pero los delincuentes se están escondiendo y allí están asaltando a los vecinos cuando salen en horas de la noche y también en horas de la madrugada a trabajar. Pero también hay polisombras en donde llegan los habitantes de calle, se esconden, allí fuman marihuana, también expenden drogas y ellos le están haciendo el llamado a las autoridades para que se hagan presentes, además, que hagan más rondas por el sector. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dice la comunidad? Aquí les contamos. Este es el barrio Madelena de la localidad de Ciudad Bolívar y se ha vuelto inseguro y han aumentado los atracos, dicen los vecinos, producto de la poca iluminación y la oscuridad que hay en el sector. Esto ha hecho que los delincuentes se camuflen y asalten a los habitantes de varios conjuntos residenciales. La insistencia de una comunidad que anhela el compromiso de las autoridades policiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de las entidades de gobierno, ya que encontramos un parque con una iluminación precaria, con una delincuencia que crece bastante, con una situación que se ha vuelto demasiado compleja para la comunidad y para el sector, ya que nos sentimos desamparados alrededor de un sector que desafortunadamente hoy no tiene quién lo acompañe ni quién lo ayude. Y aquí en el sector de Madelena siempre se han venido presentando atracos y pues la inseguridad es latente. La gente sale desde muy temprano a laborar y los atracan en cualquier esquina, son sorprendidos, en las horas de la noche, en cualquier hora. La misma comunidad tuvo que quitar unas polisombras que quedaron abandonadas y que estaban atrayendo no sólo a los ladrones, sino a los habitantes de calle, convirtiendo el sector en un foco de inseguridad para las personas que transitan por los parques. Las polisombras que la misma comunidad ha ido quitando porque se volvieron foco de inseguridad y de consumo, y pues un espacio donde los habitantes de calle vienen a pernoctar. Están exigiendo a las entidades el arreglo del alumbrado público, puesto que hace dos meses se empezaron a dañar exponiendo a los vecinos. Son bombillos, como vean, parece la discoteca aquí de Madelena, entonces prenden la paga, entonces a cualquier momento los sorprenden, como ustedes ven, llega a esta hora la gente, los pueden atracar en cualquier momento. Muchos residentes manifestaron que tienen miedo al salir de sus casas porque no cuentan con la seguridad necesaria por parte de las autoridades. La verdad me siento muy asustada cuando tengo que cumplir con mis labores de trabajo y salgo temprano, porque aquí ya ha ocurrido que han cogido chicos y los han atracado a esas horas, los meten en un lote baldío que tiene una polisombra y ahí los atracan. Pues uno piensa en los hijos cuando están saliendo a trabajar, cuando están saliendo a trabajar los señores y las señoras, que les pueda pasar lo mismo. Entonces siento mucho temor de salir a ciertas horas de la mañana. Ellos están pidiendo más rondas por parte de la policía y además un CAI móvil para que les dé tranquilidad y puedan llegar y salir sanos y salvos a sus casas. Creo que es importante más la presencia de las autoridades haciendo rondas más frecuentes. Y precisamente creo que los vecinos deciden que nosotros por la densidad poblacional necesitamos un CAI urgentemente, porque el que tenemos queda muy lejos y pues no pueden atender los problemas a tiempo real. Finalmente, esperan que sus súplicas sean escuchadas y no se vuelvan a presentar robos por el sector. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.